Tienes uno de estos en la mochila y no tienes ni idea como se usa Botoncitos, potencias, intensidades, zoom, como lo pongo En este video te voy a estar explicando como funcionan, como lo uso yo Y una técnica para tenerlo arriba de la cámara y hacer fotos increíbles Sin necesidad de disparadores ni modificadores de luz Vamos Muy buenas, como están? Hoy vamos a estar hablando del flash Estos aparatitos que seguramente te habrá pasado como a todos cuando empezamos que nos compramos uno Lo pusimos arriba de la cámara y la foto salió horrible Esa luz que pegaba de frente en cualquier elemento, en un retrato, en una fotografía de elementos Y nos arruinaba completamente la toma que parecía tan linda antes Esa es una de las razones por las cuales muchos tienen de estos aparatitos tirados adentro de la mochila Y nunca más los volvieron a usar Yo te voy a estar explicando hoy de una forma súper sencilla de entenderlo De cómo lo utilizo yo Para que lo puedas ya poner en práctica para tus retratos y fotografía de alimentos Lo bueno de aprender a utilizar flash es que no dependemos ya de el clima No dependemos de la luz que existe en una escena No dependo de un horario en el cual ingrese luz a mi estudio o al lugar donde estoy haciendo las fotos Sino que puedo crearme los climas de iluminación que quiero, cuando quiero y donde quiero Eso es algo que está súper bueno y es lo que me hizo, para los que ya me conocen, adicto al flash Con los geles y con tantas cosas y por eso uso tanto los flashes Me permite, sin importar las condiciones que tenga, crear la luz que yo quería para esa fotografía Recuerdo épocas donde hacía los bugs de 15 años que a veces venían la quinceanera media deprimida Porque le tocaba un día nublado y ella quería hacer esa onda summer Con el sol que le pegue de atrás en el pelo Y yo decía perfecto, agarro los flashes, los coloco y vendía completamente la historia También recuerdo cuando empezabas a hacer fotos color natural Y empezabas a practicar, acomodar la composición y para cuando la tenías perfecta la foto Ya la luz del sol no pegaba como estaba pegando antes Ya no ingresaba de esa manera y te quedaba oscura la imagen El flash en sí lo que te permite es crearte el tipo de iluminación que quieras en cualquier momento Entonces podés estar a las 3 de la mañana generando una luz de ventana Haciendo todo un catálogo para una panadería Sin importar las condiciones que haya afuera Porque te las podés crear todas completamente con flash Muchas de estas cositas las vamos a seguir viendo en otros videos del canal Hoy lo que te voy a estar explicando es las bases de cómo funcionan estos aparatitos Para que le pierdas el miedo y lo empieces a utilizar desde ahora Desde este video, en todas tus fotografías Lo primero que tenés que entender de estas cajitas negras que tiran luz Es que tienen modos en los cuales se pueden utilizar Tenemos modo manual, modo multi, los modos de esclavos Y tenemos Sí, eso es mala palabra para mí Por eso suena ese ruidito cada vez que digo En este canal En mi caso particular yo utilizo el modo manual Lo que me ayuda a mí de usar el modo manual Es la posibilidad de estar ajustando en cada una de las tomas la luz que quiero Y una vez que esa luz es la correcta No tengo más variación durante las tomas Puedo sacar siempre fotos y mi luz se va a mantener constante Ahora si estoy usando algún modo automático como el Lo que va a pasar es que mi cámara va a estar tomando esa medición a través del lente Y diciéndole al flash cuánta potencia disparar Haciendo que haya fotos que me puedan salir más iluminadas, oscuras Y ir variando constantemente como cualquier automatismo Así que yo trabajo todo en manual ¿Qué es lo que tenés que saber al usar el flash en manual? Que simplemente lo que vas haciendo es variándole la potencia Son esos numeritos que ves al costado En donde vamos Desde 128 que es el mínimo La menor fuerza que puede emitir el flash Hasta 1 sobre 1 Que sería su máximo Los flashes están graduados de esta manera De 1 en 1 Es el máximo que puede tirar tu flash De potencia, de intensidad A 128 La gran mayoría de los flashes se gradúa de la misma manera Hay algunos que permiten llegar a 256 Pero por lo general 1 en 1 es el máximo 128 va a ser el mínimo Entonces lo que vas haciendo es Fotos ajustando la potencia Hasta llegar a la correcta Que es la que vos estás buscando Otra de las cosas que tiene nuestro flash Es la posibilidad de hacer zoom Lo vamos a ver ahí arriba Y es básicamente para que el haz de luz Salga más abierto O se concentre y solamente ilumine en ese sector Fíjate como a medida que yo voy cargando de zoom La lámpara del flash se va escondiendo más atrás Cuando le saco todo el zoom Y lo llevo a gran angular Mi lámpara de flash viene acá adelante Básicamente lo que hace el flash es Venirse hacia atrás O ir hacia adelante Para que de esta manera Nos ilumine todo lo que tenemos por delante O concentremos el haz de luz Para que solamente pegue en una porción Pero que es lo que pasa cuando nos iniciamos En esto de iluminar con flashes Casi siempre vemos videos, tutoriales o backstage En donde necesitamos sí o sí de disparadores Modificadores de luz como sosbox, pies y demás Para poder lograr esas fotos En el video de hoy Te voy a estar mostrando Cómo podés hacer fotos espectaculares Con el flash arriba de la cámara Y algo que seguro tenés en tu casa Sin gastar más plata Fotos espectaculares Vamos que te muestro Muy bien entonces Tenemos acá el flash arriba de la cámara Típica cosa que hacemos al principio para colocarlo Voy a estar trabajando con la Sony A7R III Y el 50 milímetros Es el lente que elegí Y acá tenemos el set Tenemos acá unos limones arriba de un fondo de tela pintado Que están buenísimos Y que después te voy a hablar un poquito de eso Y el flash arriba de la cámara Lo primero que tenés que hacer para empezar con fotografía flash Es aprender a exponer Lo que voy a hacer ahora es Tomar una medición para matar toda la luz ambiente Esto quiere decir que toda la luz que tengo ingresando por el ventanal acá de mi casa De luz natural Y la luz que tengo encendida también Para el video y todo lo que estoy grabando Lo voy a matar Lo voy a apagar Para que la foto salga negra Y que lo único que se vea en la imagen Sea el flash Primero flash apagado Y hacemos esa toma Entonces hacemos la medición Disparo Y ahí estás viendo la imagen con los valores que utilicé Ves que entra muy poquita luz natural Se ve apenitas apenitas Digamos los limones Pero no hay presencia fuerte de otra iluminación Ahora sí enciendo el flash Y hago el disparo Y la foto sale completamente quemada ¿Esto por qué es? Porque no ajusten la intensidad del flash Lo voy a hacer simple y práctico Para que si es la primera vez que vas a empezar a utilizar estos aparatitos Lo entiendas Sin matemáticas Sin numeros de días Sin ninguna fórmula Que te haga hacer de que el flash lo vuelvas a meter en tu mochila Mirá Entonces lo que hago ahora es Ajustar la potencia En este caso lo voy a poner al mínimo 128 Y voy a hacer nuevamente la foto Ahora cuando miro la foto La luz es la correcta Pero la iluminación es bastante aburrida Toda luz que viene así como de frente Con el flash apuntado al objeto Hace que nos quede como una iluminación Que no dice mucho Y que a mí particularmente no me agrada Así que lo que te voy a estar mostrando ahora Es el truquito Para no sacar el flash de arriba de la cámara Y hacer una foto súper copada desde la iluminación Mirá Vamos a necesitar No Esto solamente es para apoyarlo Pongo acá Lo que en realidad vamos a necesitar Es un trocopor Una cartulina Una sábana Una remera Cualquier cosa que sea blanca Con la que puedas rebotar tu flash Lo vamos a colocar así a un costadito Y ahora lo que vamos a estar haciendo Es jugar Al billar Con la luz del flash Todos los flashes tienen la posibilidad De mover el cabezal Para darle la orientación Así que lo que voy a hacer ahora Es tomar la misma foto Pero ahora la luz Va a rebotar En el tercopor Y va a iluminarlo Desde el costado De esta manera Lo que podemos estar mintiendo Es que tenemos un ventanal Un softbox O cualquier cosa desde ese lugar Y la luz ya no va a ser plana Como venía en la foto anterior Aburrida Sino que ahora vamos a tener Sombra Que le van a cargar carácter a la foto Y me dejo de hablar Y te muestro como quedaría Mirá Giro el cabezal Apunto para que pegue Y vuelva a la dirección que yo quiera Saco la foto Y ahí ves como el resultado Es completamente diferente La foto cobra otro protagonismo Tiene otro dramatismo Vemos más la textura La piel del limón Y logramos una foto genial Con el flash arriba de la cámara Sin gastar más plata en otros elementos Y si a esto querés mejorarlo un poquito más Trucarlo de extras Otro telgopor Lo pones desde el otro costadito Y la distancia a la que lo coloques Va a ser la cantidad de luz Que vas a estar rebotando Fijate que si lo coloco a esta distancia Ese es el resultado Que vamos a tener Y si lo acerco aún más Antes de que entre a la toma Y hago otra foto Ves ahí como incide aún más luz Sobre el limón Y elimina más la sombra Así que De esta forma súper sencilla Con dos tergopores Dos cartuninas blancas Puedes estar mintiendo La iluminación de dos flashes Con uno solo Sin haberlo sacado De arriba De tu cámara Y eso era lo que te quería compartir En el video de hoy Si te gustó Este truco que te mostré Dale like ahí abajo al video Si aprendiste algo nuevo Y te vas a animar A hacer este tipo de fotografías Dejame un comentario ahí abajo En qué lo vas a estar aplicando Funciona también para retratos Pero eso es temática Para otro video Y se vendrá muy pronto En el canal Con muchos otros Equetitos de iluminación Así que Yo que vos Me suscribo Y activo la campanita Para enterarme Cuando salen esos videos nuevos Compartilo con aquellas personas Que sabés que esta información Le va a ser útil Y que sabés Que tienen el flash Adentro de la mochilita Y no se animan a usarlo Porque no lo entienden Mi misión con este video Es que les pierdas un poquito El miedo al flash Y te animes a empezar A crear imágenes De esta manera Sencilla En tu casa Con un tergopor Una cartulina Con algo básico Y con una nueva herramienta Que te permita hacer fotos Más creativas Y únicas Nos vemos en un próximo video Gente Y recuerden jóvenes Si la vida Te da limones Preparate un jinton Chau chau Para vos que te quedas Hasta el final Mirá lo que están Estos fonditos Fondos de tela De todos los colores Soy muy feliz Ya van a ir viendo Dentro de a poquito La utilización De cada uno De estos Disferentes texturas Colores De todo Para fotografía Gastronomía Y producto Vienen increíble Abajo en la descripción Te dejo el link A la cuenta de Instagram Para que la vayan a seguir Y después les voy contando Un poquito más Chau chau